de la Dios y su nombre, Pilar León. Un fuerte aplauso para mí. No niego que traigo dos copas de mar, no niego que vengo como a la vecina, que tengo las naves de mi voluntad, quemada de celos porque la otra grita. No quiero pedirte que tengas piedad, ya sé que pregonas que estoy nerviosa, yo sé que me llegas a mi asa, y sé que me dejo a irte con otra. Por eso vengo a brindar contigo, quiero que darte vino la copa de la Dios. Por eso vengo a brindar contigo, y me llamo a brindar contigo, y me llamo a brindar contigo, y me llamo a brindar contigo. Por eso vengo a brindar contigo, y me llamo a brindar contigo, y me llamo a brindar contigo. Por eso vengo a brindar contigo, y me llamo 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 a brindar contigo, y me ll de negro maldito Por eso vengo a brindar contigo Quiero dejar de repito la copa de la mía que haciendo que no volverás contigo y venirás a mí a gritar a gritar que te perdás de mi amor que te perdás de mi amor que te perdás